Si tienes que hacer multi-stream es porque no eres lo suficientemente bueno para hacer streams en una sola plataforma. Me gustaría tener más tiempo para los streams y no tener que estar editando videos verticales. ¡Ey! Pues para eso existe Nexus Clips, la plataforma en la que puedes crear videos verticales de forma rápida, fácil y sencilla. Ya que puedes utilizar los clips que cree tu comunidad durante los streams o también utilizar la inteligencia artificial que tiene Nexus Clips, el cual va a detectar las mejores jugadas en juegos como League of Legends y Valorant. Solo eliges un clip, seleccionas la plantilla que deseas utilizar, acomodas las áreas que deseas mantener y en cuestión de segundos ya tienes tu video listo para enviarlo a TikTok o YouTube Shorts. O si lo prefieres, lo puedes descargar. Lo mejor de todo es que puedes agendar el contenido para que no tengas que estar lidiando con esto. Y así puedas tener más tiempo no solamente para los streams, sino también para otros proyectos. En la descripción del video vas a encontrar un enlace para suscribirse y utilizando mi código de alas84 recibes un 20% de descuento. Dale más valor a tu tiempo con Nexus Clips. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Alex y pues así como lo escucharon, nada más y nada menos que el Dr. Disrespect se ha pronunciado pues básicamente en contra de hacer multi-stream. ¿Pero quién es ese tal Dr. Disrespect, Alex? Muy bien, ya Jairo, pues es el hombre, el mito, la leyenda. Básicamente es uno de los íconos del streaming, que inicialmente era una de las estrellas más tops de Twitch, pero por motivos que nadie sabe todavía, pues lo banearon. ¿Y a dónde decidió irse? A YouTube, porque dijo que Facebook ni de chiste. Pero no solamente él ha dado su opinión acerca del multi-streaming. Uno de los primeros también fue Ninja. ¡Ama a Ninja! Quien básicamente le respondió lo siguiente. Lo dice el man que no puede transmitir en la plataforma de streaming más grande al momento. Ese delió. Y bueno, también el Dead salió a dar su opinión. Que no crea que sea así del todo como lo dice Dr. Disrespect, pues siente que no sirve mucho. ¿Por qué? Porque por ejemplo Ninja no le sirvió de mucho. También el buen Jaias comentó sobre el multi-streaming. Yo lo comenté en un stream que en mi opinión solamente hay dos razones por las cuales hacer multi-stream. O no tienes viewers o tienes demasiados números en diferentes redes. ¿Y tú Alex, no vas a dar tu opinión? Opino que Dr. Disrespect tiene razón. Alex, yo nunca lo creí de ti. Ya lo sé, pero también pienso que Dead tiene razón, que Jaias tiene razón. ¿Y saben por qué? Porque son opiniones. Y cada quien puede tener una. Todas son válidas. Como yo se los dije en el video que hice hablando de que ya se podía hacer multi-streams en Twitch. Yo la verdad es que no soy muy fan del multi-stream. Pero eso es por motivos personales. No porque no sienta que no funciona del todo. Es porque simplemente yo no me siento con la capacidad de manejar tantas cosas a la vez. Si de por sí yo soy una persona que le cuesta trabajo enfocarse solamente en una. Si ustedes supieran cuántas veces tengo que grabar o me tardo en hacer un video porque me distraigo. A mí me gusta darle la atención al chat. Y simplemente pues no me siento con la capacidad de manejar tres o cuatro. Si a veces cuando hago los streams en TikTok, bueno, pues a veces que estoy ahí y que se me olvida leer uno u otro. Pues imagínense con más. Otra de las cosas que también he pensado es que si estás en diferentes chats, si le estás poniendo atención a los dos. Puede que en algún momento pues las pláticas vayan hacia diferentes temas. Entonces, si en Twitch estás hablando de un tema y después te pones a responder cosas de otro. Te vas a perder si tú estás leyendo y tú vas a decir, bueno, ¿de dónde salió eso que está hablando? Y a la gente que sí está como que metido viendo su stream. Pues le puede parecer así como que raro y pues se salgan. No lo sé. Yo no los he hecho mucho. Sí lo suelo hacer. Pero pues es también más que nada como una prueba. Otra cosa es que a mí me suena mucho el famoso dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero qué onda. Entonces, ¿está mal hacer multi-stream? No creo eso. Y tampoco me gustaría que tú lo creyeras. A mí me alegra mucho saber de que ya por fin tenemos esa opción. De que si la queremos usar, pues lo hagamos. Tienes un evento importante. Lo quieras hacer en todas tus plataformas, lo haces. También en otros videos pasados les he dicho que pues está bien que podamos disponer de las opciones. Es mejor tenerlas y no usarlas a querer usarlas y no poder hacerlo. Aquí siento que los motivos pueden ser diferentes para cada una de las personas que utilicen esta herramienta. Y si a uno lo quiere hacer, no quiere decir que esté mal el hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿sí puedes hacer multi-stream? Si tu PC, tu internet o tu economía te lo permiten, yo digo que está bien que lo pruebes. Porque existen varias formas de hacer multi-stream. Yo nada más te voy a contar ahorita de dos. Una de ellas es utilizando un plugin en OBS. ¿Ok? Es de la forma gratis, vamos a decirlo así. Pero en ese caso necesitarías tener una buena computadora y un buen internet. ¿Por qué? Porque si le vas a poner 6,000 de bitrate, tiene que ser 6,000 para cada una de las redes en donde quieras transmitir. Y también necesitas que tu computadora sea muy buena para ser capaz de codificar el número de veces que vayas a compartir tu stream. Si tú tienes todavía tu tostadora, entonces no lo vas a poder hacer. La otra opción sería a través de una plataforma de retransmisión. Como lo es la plataforma de restream. Que no es un video pagado, pero ya deberían. Ahí, pues, si tienes una computadora súper buena o tienes una tostadora, podías hacer retransmisiones a varias plataformas. Pero, ¿te acuerdas que te dije que también dependería de tu economía? Sí. Y es porque precisamente restream no es una plataforma, pues, gratis. Ahí, pues, necesitas pagar. Ahora ya entiendes por qué te dije que depende de tu PC, tu internet o de tu economía. Ahí lo tienes. Pero lo que sí es que creo que no lo vas a saber si te funciona o no hasta que no lo pruebes. Como les dije, es una opción. Se vale probar. Yo siento que este tipo de multistreams, si bien, sí, pueden ser, pues, para querer llegar a más audiencia. Por mi parte, yo solamente los utilizaría así, de forma así, de a muchas plataformas. Si yo fuera uno de los creadores que tiene mucha audiencia en distintas plataformas. Y entonces quisiera poder llegar a ellos. También yo los haría si yo fuera de ese tipo de creadores que no le presta tanta atención al chat. Que puedes estar a lo mejor como en un tipo show, como en un tipo podcast. Que la gente lo pueda ver en vivo al mismo tiempo, que se está grabando, lo que sea. Cosas así, ¿me explico? Ustedes ya saben, son bien inteligentes. No como ya, Heido. Tampoco te pases, Alex. Por ejemplo, Willyrex ha estado haciendo multistream. Está en TikTok, en todos lados, ¿ok? Pero ya sabemos cómo es el tipo de contenido de Willyrex. No es que le esté prestando tanta atención al chat. Porque la gente lo que lo busca es ir a verlo y estar ahí, ver cómo juega. Pues, para creadores así, pues, siento que sí podría ser una buena opción. En fin. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón, Dr. Respect? ¿O si el multistream es una muy buena herramienta? ¿Tú qué opinas? Déjamelo, por favor, en tus comentarios. Eso fue todo por invarte. No me queda nada más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que si tuvieron un mal día, hermano, despierten y pónganle play. Adiós.